Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberians TV. Hoy modo blogging. Mira, aprovechando de que estamos en la Semana Cultural del Pilar, aquí en Zaragoza, lo que serían las fiestas grandes nuestras, vamos a aprovechar a hacer una de las cosas que en mi faceta de criador es de las cosas que más me gustan. Ir a ver a uno de nuestros cachorretes después de un tiempo. Hemos quedado con su dueña Eva y así os presentaré a Ares. Acompañarnos. Ares. Bueno, pues aquí tenéis a Ares y os presento a Glera y Silver Surfer. Ahora mismo Ares es un machito de dos años y medio, vamos camino de tres. Muy bien, cariño. En esta visita, aquí a Zaragoza de nuevo, os podéis ver cómo es un macho de husky siberiano. ¿Verdad, chiquitín? Cosas a tener en cuenta, como nos ha comentado su dueña y como os voy comentando en los vídeos. Como podéis ver, machos, independientes, callados, que no les gusta el contacto humano. Pues como todo, les gusta sus tiempos de espacio, sus tiempos de tranquilidad, pero podéis ver que son cariñosetes, que tienen su punto de que bonito está, que me rasques, pero déjame a mi bola o, por ejemplo, como ahora. Ah, que me quieres grabar. Pues espera que te doy la espalda. ¿Verdad, Ares? ¿Verdad, Ares? Como habéis visto, Ares, como debería ser un husky siberiano, un macho activo, un macho atlético, donde los haya. Un macho cariñoso, un macho con un toque de punto loco. Pero si Ares, por ejemplo, fuera una hembra, os podría decir casi lo mismo. Tener un husky siberiano, pues como lo que os he comentado en esta saga de vídeos, o como, por ejemplo, habéis podido ya ver el estilo de vida que tenéis, un husky siberiano cambia la vida, te hace tener una vida muchísimo más activa, te hace tener unos grandes momentos de peluquería, pero sobre todo, te hace ser una persona de mejor versión en aspectos de cuidado, peluquería y actividad física de lo que fuiste antes de tener a tu husky siberiano en casa. Como podéis ver, Ares, la altura de un macho, yo mido, como si no lo he dicho alguna vez en los vídeos, 1,78. Y esto también es un husky siberiano, siendo macho tiene que ser un perro de tamaño medio, como alguna vez lo he comentado en los vídeos. Como podéis ver, fiel a su estilo de dignidad, y lo queremos enseñar a cámara, pues nuestro husky nos pondrá el culete. Otro de los puntos a tener en cuenta, como podréis estar viendo, es tipos de correa y el paseo. Debemos recordar que son perros de actividad física. Tenemos que saber tener a nuestro perro controlado. Y para ello, con este tipo de correas, lo que podemos hacer son muy versátiles a la hora de recoger, tenerlas cortas y poder andar tranquilamente con nuestro perro. Si luego vamos a hacer deporte o queremos darle algo más de margen, pues como veréis, soltar correa, correa larga, y viene muy bien. Otra de las cosas que os recomendaría, aprovechando este vídeo, que podría llamarse tips o consejos, o cómo es la vida teniendo un husky siberiano, otra de las cosas que os podría recomendar sería el disfrutar de cada paseo, optimizar y demás la alimentación de vuestros perros, una buena sociabilización, pero bueno, a la definitiva, disfrutar. disfrutar de vuestro perro, utilizarlo para pasear, utilizarlo para correr. Un husky siberiano llenará esos huecos, un husky siberiano te motivará a la hora de poder hacer más cosas con tu perro, te pondrá pruebas, te pondrá en límites, te pondrá a prueba tu paciencia, tu manera de hacer las cosas, pero también será muy satisfactorio. Y es como los que, y es lo que os quiero transmitir en este vídeo. Un vídeo que, las personas que tienen un husky siberiano, se les cambia la vida completamente. Ya lo veréis. Ya sabéis, si queréis que siga presentando a parte de nuestros perretes, como Ares, por ejemplo, o quieres seguir apoyando al canal, de una manera más activa, ya sabes, suscríbete, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de contenido. Además, síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba Glerais, y en el blog www.gleraisiberians.blogspot.com ¿Qué quieres, cariño? También sabéis que tenéis la opción de miembros del canal. Si queréis saber más sobre Ares, queréis saber más tips, o cualquier otro consejo, recordad, dejármelo saber en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya casi vamos a por los 1.700 subs maravillosa manada, increíble, recordad, tenéis la opción también de miembros del canal, una pasada. ¡Qué guapa! ¡Guapo, guapo! Ya no sabes ni cómo alimentar. No, es chico, es chico. Gracias. Es que tengo el problema con los perros. Es una cosa al fío que me encanta. No, y que estos tienen una belleza natural. Un puto lobo. ¿Y no te da mucho mal en casa? Que dicen que aún labran muchos toros. A ver, este es un poco vocal. Sí que es cierto que con este, mío no es que lo tengo, soy criador de él. Lo he traído al mundo. Y me lo está dejando y demás ahora que ha venido de visita su dueña, que está ahí hablando con mi mujer y lo tengo aquí para unas tomas y grabando vídeo. Pero sí, a ver, son perros activos, pero en casa, si les metes su ejercicio y demás, pues, se puede controlar. Son perros aulladores a la muerte, si quieren algo. Y luego hay algunos más que otros, pero es una pasada. Pero suelen ser más tófilos, no que los demás. Bueno, es que son más instintos, pienso yo, más naturales. No te creas, amor, respeto y lógica. Funciona muy rápido, como los críos. Lo que pasa que sí que es cierto que hay perros que de serie te lo dan todo y sin tú tener que hacer nada. No, personalidad, claro. Estoy aquí disfrutando de él. Que luego cuando los ves, los crías y demás, pasa el tiempo y poder ver como... No, ¿qué edad crees que tiene? Es un médico. Va para tres. Es del 18, de finales del 18. Lo que pasa que es eso, un husky, a ver, un husky tamaño medio. Todo lo que veas más grande de esto o un poquito más... Medito. Ah, no, no te preocupes. Antes lo he visto desde abajo y yo creo que es ese pirulo. Ah, una Poké 2. Va como un tiro. Si alguna vez para grabar historias y demás es cojonuda. Por cierto, voy a cortar. Formato de videoblog que oye. Si os gusta la experiencia, ya sabéis, darle un buen like y dejadme en la cajita de comentarios si queréis este tipo de vídeos que quizás no son tan... ¡Wua! Vamos a aprovechar y meter caña a la DJI. Y aquí ya eres dando el paseo. Este tipo de vídeos que pueden ser un poco más informales pero así informativos. También recordar que durante esta semana estar atentos a la pestaña de comunidad donde daré más info del directo que estoy preparando y si es la primera vez que nos ves y te has quedado con ganas de más, ya sabes cómo es esto. Habréis oído que son perros de actividad. Pero bueno, también podéis ver que unos buenos paseos nos ayudarán a tener a nuestro Husky siberiano activo. ¿Cuánto recomendaría? Pues una horita, horita y media. En total, cinco, seis, siete kilómetros, lo que podáis. Husky cansado es Husky feliz. Recordarlo. Y sobre todo, también que no solo sea los paseos, sino que huelan, explayan y que no solo sea ejercicio físico, sino también psíquico y demás. Luego, dejadme saber en la cajica de comentarios cuánto creéis que lleva sin bañarse el enano o si creéis que está recién bañado o cómo lo veis de pelo. Os sorprenderéis. En el siguiente vídeo, quien lo haya acertado, os voy a dar el margen. Desde un mes hasta tres. Quien haya acertado, lo sabremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!